Bueno, pues era un cura y un sacristán, vivían juntos y el cura siempre le decía a la criada, tú a mí cuando sirves la comida ya me la pones a punto para comer, después al sacristán se la pones caliente. Bueno, la comida del cura se la enfriaba un poquito y los llamaba para comer. El cura se ponía a comer, terminaba pronto, el sacristán no empezaba a comer porque estaba la comida muy caliente. El cura a terminar le decía, hemos comido, hartos estamos, ¿sabes lo que es? Harto, lleno. Levantemos la mesa, demos gracias a Dios, que levantaran la mesa y dieran gracias a Dios. Y así siempre, siempre. Un día el sacristán dijo a él, pero vamos a ver, porque decía él, no, hemos comido, no, no, fartuquiños nos, pero claro, él no entiende, porque en gallego, fartuquiños nos, fartuquiños vos, levantemos la mesa y demos gracias a Dios. Y el sacristán nunca comía. Y dijo un día, fartuquiños vos, si os defámenos, y el que levanta la mesa se caga en Dios. Claro, siempre estaba lleno de hambre, que nunca comía. Y el que levanta la mesa se caga en Dios. Pero antes del cura decirles eso, no hablas tanto verles.